Salmo 4 Plena confianza en el Señor Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido? ¿Lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le des fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tu Señor me haces vivir confiado.